Es también para nosotros que queremos sentirnos niños. Y este hombre ha dedicado su vida especialmente al personaje de un niño. Por eso nuestro aplauso va a ser muy cordial para recibir a Tatín. Tatos y Fuentes, Tatín, es actor, cantante, fonomímico, humorista, imitador y ventríloco chileno. Fue en Argentina en el programa El Club de los Tatines, donde incorporó su famoso muñeco Tatín, con el que deleitaba a la audiencia. Y otra valentina te va a acompañar para que cante, así que trátalo bien, con mucho cariño. Sigo clicando en este casillo. ¿Cómo? Te voy a dejar en la maleta, no traigo nunca más. Te morí, te morí. Vamos a cantar esa canción que hace muchos años que cantamos. ¿En qué cantaban los chicos y los grandes también? ¿Te acuerdas? No. Ahora sí, uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. No. Somos las tartines, queremos cantar. Somos las tartines, queremos cantar. Somos las tartines, queremos cantar. La, 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 la.